¿Qué se necesita para construir una comunidad más fuerte? Es algo más que esfuerzos individuales. Se trata de trabajar en equipo, unidos en el servicio y valores compartidos. Se trata de dar un paso al frente, inspirando a otros para que contribuyan activamente y tengan un impacto positivo. Los empleados del Condado de Clark ejemplifican el respeto. La responsabilidad y el liderazgo en su compromiso inquebrantable con los residentes a los que sirven. Sabiendo que cada uno de nosotros desempeña un papel vital en el futuro de nuestras comunidades. Estos valores son compartidos por los empleados del Condado de Clark. Juntos, los residentes y empleados del Condado forman un vínculo inquebrantable. Impulsado por el lema, juntos estamos mejor.